hola chicas como están oigan hace ratito que salí a sacar basura me di cuenta bueno porque vine hasta acá atrás me di cuenta que hay nopales que tenemos nopales así que ni tarde ni perezoso me los voy a llevar los voy a llevar no son muchos no son muchos pero pues algo va dando los nopales de ahí pues eso sí no dan nada nada de nada así se ve por aquí miren donde se quemó el paso el otro día ya empezó a retoñar y se ve bien verdecito así bonito está bien fuerte el sol ahí miren estas no les he traído nada de agua ya tiene ahí un botoncito la planta de 101 no pues este este nopal de plano si lo si se quemó mucho este pues ya no va a sobrevivir y eso porque les digo que salí a tirar basura y así como que dije a ver voy a asomarme a ver cómo cómo está allá atrás qué tan qué tanto pasto ahí me di cuenta que hay nopales a ver cómo los cocino hoy voy a esto a suave le falta necesita chiquito son chiquitos ya vine a cortarlos pero ahorita que regrese voy a bañarme andaba yo haciendo limpieza solo que esta vez no lo grabé de toda la casa termine ya bien cansada pero me falta cocinar todavía no cocino quiero hacer hoy los los estos cómo se llaman los dumplings no sé si así se pronuncia exactamente yo he escuchado que así los llaman ya eso los vamos a dejar para que crezcan otro poquito y pues nos vamos a llevar estos y creo que ya está mi espine ahora sí vámonos y yo me voy a ir a bañar porque yo que ya me cansé y ya terminé toda sudada voy a bañarme y después ya me pongo a hacer la comida ya veo que que otra cosa que otra cosa cocino porque los puros dumplings pues no no nos vamos a llenar nomás con eso eso es solamente como botanita yo creo que voy a hacer unas albóndigas ahorita veo ahorita veo ya ya entré miren también apenas les puse agua a estas plantitas de aquí ahí están bien bonitas me gustan mucho estas y llegamos y les digo que apenas me puse a darle una buena limpiada a toda la casa sacudir sillones, barril, limpie también de este lado está limpio de este lado Fer es el que limpia porque es su espacio pues está limpio también estoy lavando ropa bueno una lavadora ¿verdad? un montón de calor bueno no tanto así pero pero pues ya me cansé yo también voy a hacer un bañito ahorita las veo ahora sí ya salí de bañarme ya bien refrescadita me agarré un poquito el cabello pero ya tiene ratito que salí de bañarme solamente que me vine a empezar con la comida porque si no ya es tarde vamos a tener hambre y yo todavía por ahí me ando paseando déjenme les enseño que es lo que cocine ya por aquí miren ya terminé de la comida lo que es comida comida ya terminé ahorita vamos a empezar a hacer los las cositas esas no me acuerdo del nombre miren esa es carne molida iba yo a hacer albóndigas ven que les dije pero ya la verdad medio flojera solamente aquí le eché un ajo para que vaya agarrando saborcita la carnita pero ahorita se lo quito solamente la hice así frita con cebollita por aquí tengo ya mis frijolitos apachurraditos les piqué un chilito de los rojos para que sepan más ricos y de este lado tengo mis nopales se hicieron bien poquititos ya los pelé y ya aquí se están cociendo ya para que ya comamos pero bueno ya ya tengo esto ya lo de la comida ya está voy a ir a atender mi ropa que ya terminó la lavadora mientras voy también acomodando las cosas que vamos a usar para hacer las los estos ay ya se me olvidó el nombre ya para que empiecemos ya de todo modo ya si mis hijos tienen hambre pues ya se vienen a comer esto y ya los otros pues ya hasta que termine yo de hacerlo por lo mientras ya la adelanté aquí a la comida ya está tendida la ropa voy a atender otra poquita en los otros tendederos también ya terminamos de comer y vamos a empezar con la receta de los dumplings cabe mencionar que yo no los he preparado ninguna vez brenda ha preparado dos veces y le han quedado así ricos pero tampoco tenemos como que todos los ingredientes que se necesitan vamos a hacerlos con lo que tengamos nos vamos a arreglar así que déjenme les volteo la cámara y les enseño que es lo que tengo por aquí yo de verduras solamente tengo zanahorias tengo estas zanahorias le voy a poner estos cebollines que me quedan ya para que se terminen voy a ocupar dos ajos voy a echarle un poquito de coliflor iba a decir de col solamente así un trozo ahorita veo que tanto se hace veo que tanto se hace con este y le iba a echar cuatro ajos pero yo creo que mejor nada más dos tengo carne molida el día de ayer la compré compré un kilo pero ya ven que ocupé ahorita medio kilo para la comida y ahorita medio kilo lo voy a ocupar para los dumplings y especias pues lo que tengan ustedes yo tengo todas estas y le voy a echar una pizca de cada una eso es lo que tengo aquí tengo la harina y tengo la sal se supone que por ejemplo si echan dos medidas de harina pues le van a echar una medida de agua fría normal y un poquito de sal así que vamos a empezar primero hay que empezar con la harina porque pues se va a ir reposando un poquito mientras vamos haciendo todo lo demás pues esta que se vaya a ir reposando y que creen andaba yo allá afuera porque ven que fui a ponerla a tender la ropa y puse otra carga y pues escucho que mi lavadora ya se escucha bien fuerte así como matraca ya y es que dice Fer que ya le hace falta mantenimiento porque no le hemos dado mantenimiento desde que la compramos y dice que ha de ser eso déjenme voy a hacer tantita agua me regrese una medida de agua y es lo que estaba diciendo Fer que seguramente ya le hace falta pues mantenimiento y le digo que a lo mejor si porque les digo que desde que la compramos pues no le hemos hecho nada de nada bueno ven que la otra vez Fer le hizo no se que pero pues nada más y dice que las las varillas me parece que dijo que las varillas han de ser las que ya les hace falta ajustarlas pero dijo que ahorita no tenía tiempo que tal vez ahorita en las vacaciones que se vienen de de semana santa ya se dará un tiempecito de ver de abrirla y ver como está y el pues tampoco pues no se dedica a eso solamente es con lo que va viendo y eso pues ya vamos a ver si es que si este si es que si la puede abrir para para darle una manita de gato por dentro a la lavadora y ya no voy a hacer que una de estas en una de estas ya no me quiera lavar y no es por nada pero yo la verdad soy bien floja para lavar a mano y llego a lavar una que otra prenda pero así como que ponerme a a lavar toda la ropa a mano pues la verdad es que no mire yo vi que eran dos medidas o bueno un si le puse dos de estas de harina tenía que echarle una de agua yo veo que está bien aguado así que vamos a echarle más harina por eso les dije que pues que yo no las no las he hacer pero ahorita van a ver como tienen que quedar ahorita tiene que quedar dicen que se tiene que batir y que ya no se pegue en la mano es el momento en el que ya está lista saben que voy a ponerlo aquí abajo arrimamos esto por acá así lo vamos a hacer lo único que les recomiendo o que les podría recomendar ya que los preparé es que vayan agregando el agua así como de a poquita no hagan lo que yo hice que le eché toda la taza completa y luego ya me quedó aguada así que ustedes ponen sus medidas que vayan a poner de harina y ya le van agregando el agua poco a poquito el chiste es que tiene que quedar pues que no se pegue en la mano después de haberla batido un buen ratito tampoco así mucho pero si por lo menos no sé unos cinco minutitos para que quede así terza quede bonita la masa y quede así como como que se pueda estirar bien sin que se rompa ahí está creo que ya quedó todavía se pega así como que poquito pero ya ya muy poco yo digo yo digo que ya está a ver a ver yo digo que ya está miren es como se ve ahorita ya la estuve amasando aquí un poquito yo creo que ya está vamos a dejar reposar un ratito mientras hacemos todo el guisado para rellenarlos voy a dejar aquí mismo y vamos a topar ya de aquí me paso a picar todos los ingredientes ustedes pueden poner la verdura que a ustedes les guste la que se les antoje ustedes pueden rellenarlo de lo que ustedes quieran porque se supone que estamos haciendo algo que nos guste después de haberlo picado en el aceite calientito pues voy a empezar a poner las verduras ya estuvieron aquí como tres minutitos ya le voy a echar lo que sigue es corn y los cebollines ya de ahí también le voy a poner la carne que se vaya cociendo ahí junto para que sepa más rico para que sepa más sabroso si se animan a hacerlos díganme ustedes cómo les quedan por ahí me mandan un mensajito y me dicen cómo es que les quedan yo creo que si se animan les van a quedar sabrosos ya verán esto ya está listo tenía como media cajita de puré de tomate en el refrigerador y también se lo puse sirve de que le dio un poquito de color un poquito más de consistencia Brenda la otra vez dice que le puso un jitomate así picadito y se lo puso y yo encontré la media cajita de puré de tomate en el refrigerador y dije pues de una vez para que no se desperdicie y no esté tanto tiempo ahí abierto y ya se lo puse ya lo probé y quedó bien sabroso ya huele bien rico y esto ya está cocido también ya le puse el tanto de sal que le faltaba y ahora sí vamos a verlo de la masa aquí está la masa voy a ocupar tantita harina para extenderla vamos a ver cómo nos queda ahora sí manos a la obra yo voy a hacer un poquitín de trampa voy a extender tantita masa y voy a cortarlo así para que queden redonditos ahorita voy a ver qué medida es pero pues para que queden bonitos porque no creo que me vayan a quedar tan redonditos no creo que me vayan a ver no creo que me vayan a ver llevas un tiempecito estarlas extendiendo las tortillitas estas porque deben quedar delgaditas y ya me tardé aquí un poco y otra cosa es que por ejemplo estas las tengo aquí encimadas pero tienen suficiente harina una encima de la otra porque tenía y otras aquí que no tenían suficiente harina y se pegaron y se los menciono para que no les vaya a pasar lo mismo que cuando vean ya sus tortillitas ya están bien pegadas una con la otra y ya no se pueden despegar la masa en sí está bien elástica está bien elástica pero pues sí lleva su tiempecito y qué bueno que primero hice la comida porque si no imagínense hasta qué hora sí vamos a comer y hasta ya nada más me falta esta y ahora sí vamos a empezar a rellenarlo les digo que debe quedar delgadita y la masa sí está bien elástica miren ahora sí vamos a empezar a rellenar miren aquí está mi relleno voy a poner una cacerola que se empiece a calentar pero en flama bien bien bajita porque no sé qué tanto me voy a tardar ahorita no sé cuánto me voy a tardar rellenando tengo aquí una poquita de agua ahora sí vamos a ver vamos a ver qué tan difícil es rellenar la vez que la ayudé a Brenda estaban quedando nuestras figuritas o si nuestro la figurita esta estaba quedando bien chistosa bueno bien feita la verdad estaba quedando feita como que no la agarrábamos como pues sí como saben qué se me pasó el agua cortan el siguiente no sabíamos cómo exactamente se tenía que doblar o hacer la forma y ahorita tampoco sé pero ahorita vamos a ver cómo nos queda el chiste es que queden sabrosos la figura es lo de menos y miren por lo porque se los digo la figura es lo de menos bueno ya llevo uno dónde lo pondré yo creo que por aquí ahora sí el agua yo vi que era para para mojarla aquí por el lado de adentro solamente por el lado de adentro ahora sí aquí vamos a ponerle el relleno la cantidad de relleno pues es la que la que ustedes quieran lo que tenga de relleno también es lo a ver espérenme que no me acuerdo este me está quedando más feo el primero me quedó bonito ay no este sí me quedó bien feo 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 con ganas pero pega más rápido con el agua a ver déjenme me acomodo así creo que es más fácil así le ponemos el relleno y vamos a hacer la figurita eso sí con agua pega más rápido que sin agua nada más es por la parte de adentro y poquita la primera vez que los hicimos sí nos quedaron bien feitos pero estaban ricos era lo importante eso era lo importante este ya me quedó más bonito bueno si no me la voy yo ¿quién verdad? algo así y así vamos a hacerlo con todos con todos yo no los voy a poner con agua yo solamente los voy a hacer fritos ahorita veo déjenme ver porque siento que fritos saben más ricos pero a lo mejor si les pongo una poquitita para que se terminen de cocer bien por dentro ahorita vemos ahorita vemos ustedes no se me desesperen ustedes no se me desesperen anímense a hacerlos y ya me dicen cómo les queda ya está caliente el aceite así que vamos a empezar a ponerlos de entrada puedo decirles que huele rico el relleno les digo que la figura pues eso va a depender de la de la habilidad que tengan ustedes en sus manos ahí los vamos a dejar que se fría así van quedando miren ya salieron estos ven que les dije que yo no los iba a poner con agua ni nada nos gustan así como doraditos la última vez que Brenda les puso agua yo dije creo que me gustan más fritos y así que pues así los vamos a dejar miren ya probé uno y si se están cociendo bien por dentro y saben bien sabrosos ya solamente ahorita voy a preparar la la salsa valentina con capsul que es con lo que nosotros los acompañamos no sé hacer la otra salsa que con la que he visto que los comen veo que le echan varios ingredientes pero la verdad no la quiero hacer y nos gustan así como les digo con salsa capsul y con salsa valentina así que pues con eso lo vamos a acompañar pero ya nada más ahorita que termine yo de prepararlos un poco de capsul y también un poco de salsa valentina nosotros así es como nos gusta les digo que no sé preparar la otra salsita pero estaría bien aprender a hacerla porque se ven bien ricos con esa salsita así con las las ojuelitas de chile y ajonjolí y todo eso se ven ricas se ven sabrosos solamente esto le vamos a poner ya terminé de freír estos miren ya no tengo ninguno ahí me salieron todos estos vean cuántos son y aparte y aparte yo hace tiempo veía una una chica que es china y vi ahorita me acordé que veía yo como hacía sus estos sus dumplings y miren los puse así como al vapor vamos a ver si se cuecen bien este solamente es como prueba pero yo digo que se cuecen bien porque ya los ponía a cocer en vapor y salían bien cociditos y así como transparentes vamos a ver como es que se hacen estos ya los dejé ahí tapados solamente puse un poquito de agua en la cacerola le puse la chadolita esa que está ahí y ya tapé la cacerola y ahí está está en flama bajita y vamos a ver eso va a ser como prueba nada más pero miren esos quedaron así por aquí se me abrió uno y aquí está el rellenito miren están bien ricos les digo que ya probé uno ahorita voy a esperar que salgan esos y ya este ya les reparto a mis hijos ya sirve de que se enfrían porque están bien calientes por dentro y creo que de figura pues no les voy a decir que me quedaron bien bonitos porque la verdad es que no pero pues hay uno que otro que se defiende hay uno que otro que pues me quedó más o menos y les digo que eso va a depender de la habilidad que cada quien tenga en las manos los míos me quedaron así el chiste es que están ricos pues estos no los vamos a comer tan bien pero voy a tenerlos que sacar ahorita despacito porque y juntos estos dos por ejemplo esos dos juntos y esos tres juntos porque ya se pegaron pero si de que están cocidos si están cocidos les digo que estos miren ya probé también uno de estos y están ricos yo me arraigo también están ricos se ven raros si pero están ricos créanme que están ricos bueno yo me voy a comer este que está como que se abrió ese y este y ahora sí te digo y ahora sí pues provechito que se abrió